Buenas tardes Nerea, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy. ¿Qué significa para ti un evento como este? Significa que volvemos, que volvemos a estar activos, que se pueden volver a hacer eventos, que la cultura sigue viva y podemos seguir disfrutando todos juntos de eventos tan importantes como este y de estrenos. Y nada, me hace muy feliz, estoy feliz. Además, concretamente, esta peli tenía muchas ganas de verla. Pues genial, aprovechando un evento tan maravilloso como el que ha hecho Netflix, que hay de todo por aquí. Sí, sí, sí. ¿Sigues en La Llamada? Sí. ¿Y estáis de tour? Sí, estamos con la gira de La Llamada hasta finales de este año, que pasamos aún por unas cuantas ciudades más. Y nada, encantados. La verdad que ahora además que ya se están empezando a abrir un poco más las restricciones y se puede venir, los aforos están más amplificados, ya puede venir más gente al teatro y eso también se nota. Y la gente viene más feliz. Sí, tenéis que estar muy contentos, pero además, mira, te voy a comentar una cosa a nivel personal. Cuando volvimos de la cuarentena, llevé a mi padre a ver La Llamada y fue, creo que un momento muy especial para ti, porque yo he visto La Llamada varias veces, pero yo a ti nunca te había visto llorar encima del escenario como lloraste ese día. Me imagino que estabas muy emocionada. ¿Qué fue la primera función? Sí. Sí, es que eran muchos meses sin haber hecho esa función. Es algo muy importante para mí. Es gran parte de mi vida y gran parte de las cosas que he aprendido en esta vida, en lo que llevo de vida, que me queda mucho. Y la verdad que, bueno, en cuanto a llorar, muchas veces lloro, algunas veces más, otras menos. También he aprendido a no juzgarme y si un día no llora tanto, pues no criticármelo, pero es verdad que ese día había una emoción extra y que sí, lloré bastante. Bueno, y hablando de música y de canciones, la película se llama Fuimos Canciones. Si tú te tuvieras que reencarnar o te tuvieran que recordar como una canción el resto de tu vida, ¿qué canción sería? I Have Nothing, The Whitney Houston. ¿Lo tienes claro? ¿Nadie lo ha tenido claro? Yo creo que sí. Es la típica canción que cuando veo un karaoke canto, que cuando conozco a gente nueva y mi novio le dice, por favor, cántales una canción. Es la típica que canto. Shallow también sería una buena opción. ¿Tienes proyectos a corto plazo? Sí, justo ahora saco un single nuevo que se llama Papayonas. Es mi primer single en catalán, que me hace mucha ilusión, porque yo soy de Barcelona y es también mi lengua materna, así que me apetece mucho poder cantar en catalán otra vez. Y feliz, es que feliz con todo, con la llamada seguimos y con lo que surja y siguiendo componiendo más canciones, eso no para. Bueno, me imagino que no tendrás ningún problema en explotar toda esa faceta que llevas estudiando tanto tiempo como actriz, tanto de doblaje como actriz frente a la pantalla. ¿Te han llamado de algún lado? ¿Has tenido alguna oportunidad o lo estás esperando? Bueno, yo voy haciendo castings, como todo el mundo, que aunque sea conocida, entre comillas, eso no te quita que no hagas castings. Y bueno, algunos salen mejor, otros peor, pero luego también es verdad que en las series, en las películas, se buscan perfiles muy concretos y que a veces no se da. Pues bueno, cuando llegue, llegará. Yo creo que el destino me está preparando algo bonito para dentro de poco. Yo lo espero, de verdad. Pues muchísimas gracias, Nerea. Estamos deseando que te toque y verlo. Gracias. Pásalo estupendamente esta noche. Gracias.